Hola. Vamos a retrasar el inicio de programas para que cargue primero el sistema operativo más rápido. Clic en Download. Clic en Download Standard. La otra es de pago pero esta nos vale. Para Windows todo es dañino, confirmamos que sí queremos descargar. Doble clic para comenzar la instalación. Ahora me callo porque es todo Next. Te puedes fiar. Ahora le damos a Fenes y como está la casilla activada arrancará el programa automáticamente. Escogemos español o el idioma preferido. No quiero tutorial de inicio. Esto le podéis dar a SAVE, como viene por defecto está bien para la mayoría. Yo voy a explicar lo básico, eh, que no sois tonticos, os introduzco en el programa y ya lo trasteáis, así no aburro. Bueno todo este software se inicia automáticamente y puede entorpecer. Así que señalamos los que vamos a querer retardar. Y aplicamos el retardo. Se pasa a la parte de arriba. Para quitar de la lista de retrasados, señalamos, clic derecho y quitar. El retardo viene por defecto hasta que el 30% de CPU y disco esté sin trabajar, pero se puede cambiar. Observen. O es posible aplicar el retraso en unidades de tiempo. Por ejemplo, yo pondré un minuto. Luego este programa tiene más cosas, pero son de pago. De todas formas te he ofrecido gratis lo que decía en el título y sin anuncios que tienes que saltar. Muchas gracias por la visita.